Andar y siempre andar, no sé cómo parar, vuelvo nocturno y voy, golosón trance más, venenosas mordeduras se hacen rosas en mi piel. Un deludioso afán, un ebrio transitar, me reintegra al sol como un panal de luz, val mi dicha y mi desgracia palpitando sal y miel. Un indulgente ruin es huésped de mi andar, un dios y un diablo van luchando por ganar y en mi copla invulnerable brilla una guila de paz. Y me encuentro en la mañana con el espejo en mi sombra que va resucitando conmigo callosa siempre y desayuno con tu mirada que no está. Música Hay tanta confusión queriendo interceder. Se arruga el corazón, parece un bandoneón, y un demonio avergonzado se descuelga de mi terés. Enseguecido voy, enloqueciéndome, y no es casual sentir la sangre de tu adiós. Voy desnudo, cruel y mudo, soy un lobrego clavel Y me encuentro en la mañana con el espejo en mi sombra que va resucitando conmigo callosa siempre y desayuno con tu mirada que no está.